Hija viejita Hola, buenas tardes ¿Está la niña Francisca? Uy, ya no está Inyecta la beba Y se va a poner su pata de bombazos Y de sopes ¿Y por qué no hacen que da chisme? Al parecer usted nos Conocan a una Francisca Claro que sí A ver, ¿cómo es? Pues tiene la piel arrugadita Es bajista Y sus ojos se ven cantados ¿Aquí son sus ojos? Sí, ¿cómo están? Sus ojos son brillantes y llenas de energía Como el otro niño Esa la que está buscando Doña Francisca Dios mío, ya son las dos y media Si no me voy ahorita No hay caso del camión de la cera Llévenlo todavía por ahí A mi familia Hola, buenas noches Doña Francisca ¿Para comer un sope y un pan más? Por supuesto que sí Joven para llevarlo para comer aquí Para comer aquí, Panchita Es muy agradable platicar con usted Oiga, ¿le puedo hacer una pregunta Y no lo tomar más? Por supuesto que no O bendígame ¿Cuándo se va a morir? Jamás, como siempre en la vida Hay algo que hacer ¿A ustedes qué opinan? Bravo Les damos otro aplauso muy fuerte A nuestros jóvenes actores Aplausos 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 Aplausos